Nos encontramos desde el municipio de Tami, Cuna de la Libertad, la puerta de entrada de nuestro departamento de Arauca. Acompañado de nuestro director regional de Corporinoquia, el ingeniero José Armando, acompañado de nuestro alcalde de Fortul, de nuestro alcalde de Puerto Rondón, de nuestro alcalde de Arauquita, a dirimir una problemática que se viene presentando a causa del río Cusay. Se han venido presentando inundaciones que afectan a los tres municipios. Hoy, con representación de la comunidad, con representación del Corporinoquia y las tres autoridades locales, vamos a tomar determinaciones para buscarle una solución y evitar que nuestra población rural de estos tres municipios sigan siendo afectadas. Desde el gobierno departamental, venimos articulando con cada uno de los alcaldes, y esta es una de las gestiones para poder trabajar de la mano, articular con cada una de las administraciones municipales y seguir avanzando para seguir construyendo el futuro. Alcalde, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa, y hoy estamos aquí en su localidad. A usted, gobernador, agradecerle por la visita, por la voluntad de estar hoy acá, en el municipio de Tame, en aras de darle solución a esta problemática. de comunidades que están siendo afectadas de tres municipios, doctor Facundo, Moisés Garauquita, Fortul y Tame. Quiero darle la bienvenida a cada uno de los representantes de los entes territoriales y también de las instituciones que hoy están haciendo parte de este proceso. Quiero darles la bienvenida a Tame, cuna de la libertad y la capital turística de nuestro departamento. Doctor Facundo, quiero agradecerle porque en el último Consejo de Gestión de Riesgo Departamental, donde los alcaldes le planteamos la necesidad de esta reunión y que por favor fuera en cabeza suya, su merced, hizo todo lo posible, y hoy precisamente estamos acá en cumplimiento de esta solicitud que transmitimos como alcaldes, pero que realmente era la solicitud de las comunidades que están siendo afectadas por el río Cusay. Gobierno Departamental, construyendo futuro.